¡Ah! ¿Qué? ¿Dónde estás? Pues estoy aquí, pinchando con un tenedor. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Tú sigue? ¿Era interesante? ¿Sí? ¿Interesante? ¿De qué trata el artículo? ¿Cuál? ¿Este? De palabras. De vuelos a Van Gogh. ¿A gente de Van Gogh? La ciudad perdida de Van Gogh. De vuelos a Van Gogh. Que están... Que tienen problemas por la contaminación. Y no pueden... Aterrizar. Vale, lo siento. ¿Estuve cerca o no? Como a tres pueblos. Sí, cerca de algún pueblo. Jamison te ha vuelto a preguntar por lo de Malasia. Jamison siempre me pregunta lo de Malasia. Nate, creo que deberías aceptarlo. De verdad. Es que no quiero, ¿sabes? De verdad. No ha conseguido los permisos. Y quedamos en no volver a hacer esa clase de trabajos. Vale, pero... No... No suena tan arriesgado. Vale, si solo es por los permisos... Ni hablar. ¿Podrías llamar a Sullivan? ¿Cuánto hace que no lo ves? ¿Dos años? ¿Podemos dejarlo ya? Vale, es que no quiero que lo dejes pasar por mí. ¿Lo dejo pasar por mí? ¿Vale? Agradezco el gesto. Solo que... Voy a ir a... Lavar los platos. Para... Friego yo. Los fregaste anoche. No, tú cocinas, yo limpio. Está bien. O sea... Al menos... Déjame... Déjame intentar ganármelo. Deja que... Nos lo jugamos. ¿Que nos lo jugamos? Sí, sí. Tu jueguecito de la tele. Seguro que puedo... Que puedo batir tu récord. ¿Crees que puedes batir mi récord en mi jueguecito de la tele? Sí, y creo que tienes miedo. Ni siquiera sabes cómo se llama. No me hace falta saber cómo se llama. Te he visto jugar... Cierto. ...esaltar y correr, y para eso tengo un talento nato. Sí. ¿Qué me dices, gallina? ¿Jugamos? Vale, vaquero. Jajaja. De la Playstation, con las memory card tú. Madre mía que recuerdas. Qué bueno. La intro de Sony. ¿Ya está? No, tiene que cargarse. ¿Cargarse? Sí. Esto está tardando un montón. Madre mía. Tienes paciencia. Cuando enciendes algo esperas que... ¡Lol! El Crash Bandico. ¡Jajaja! Este es buenísimo. Este es el primer juego que hizo Naughty Dog. Es curioso. Esto es un pedazo de astered. De la hostia. Tienes que ir saltando y cogiendo frutitas y cosas de esas. Buah. Yo jugaba mucho al Crash Bandico. Y estaba luego el Crash Bandicoon Kart. Que era el de... Tipo Mario Kart. Ah, ¿puedo? ¿Puedo? ¿Juego yo? Sí, juego yo. Qué recuerdos, tío. Qué recuerdos, tío. Qué recuerdos, tío. Yo jugaba esto de enano. Tío. 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 Sí, tiene un modo fácil, lo activaré. Todo es más fácil en el modo fácil. Sigue hablando, sigue hablando. ¿Qué vas a hacer? Te lo advierto. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sabes hacer en la vida real? No te pases, no te pases. ¿Qué te parece esto, eh? ¿Hala, contento? Sí, claro. ¿Tú? ¿De verdad? Ha estado guapo, eh, lo del carasomático. Ha sido una sorpresa muy bonita. Muy guapo. Aún no está abierto. Estamos cerrados. Venga, tío. Vale, ya voy. Ya voy. Gilipollas. Sí, ¿puedo ayudarte? Sí, estoy buscando a mi hermano menor. Tendrá tu altura, más delgado y sin canas se las sienes. ¿Sam? Me alegra verte, Nathan. Dios, Sam. Oh, vale, vale. Con calma, con calma. ¿Cómo? Creía que vi cómo te disparaban. Y así fue. Aquí. Dios. Los médicos. Bueno, médicos. Me recauchutaron y me devolvieron a la celda. Sí, pero... Hice varias llamadas. Lo comprobé. Todo lo que oía y lo que encontré confirmaba tu muerte. Nathan, matamos a un guardia. Querían ver cómo me pudría en esa celda el resto de mi vida y casi lo consiguen. Dios, Sam, no. Te juro que de haberlo sabido habría ido a... Habrías vuelto, lo sé. Nathan, lo sé. Ahora lo importante es que estoy fuera. Eh, eh. ¿Sigues conmigo? No sé. Necesito aire. No irás a desmayarte, ¿verdad? Pues... Pues no sé. Tengo que digerir esto. ¿Cómo? ¿Cómo saliste? ¿Cómo has llegado? ¿Y cómo me has encontrado? Vale, vale. Echa el freno. Siéntate. Quiero saber de ti. ¿De mí? Claro. ¿Qué te voy a decir? No sé. Llamé a los viejos contactos y me contaron unas historias para fliparlos. ¿Qué historias? Medio muerto, colgando de un tren descarrilado en el Himalaya. Eh, eso... Eso sucedió. Vamos, que me he perdido. No sé por dónde empezar. Empieza por lo mejor. Encontré el dorado. El dorado era el primer juego, pero... Vale. ¿Recuerdas la teoría que teníamos sobre Francis Drake, que fingió su muerte? Sí. ¿Qué? Vale. Fue así. Encontré el ataúd. ¿En la costa de Palma? ¿Sí? Sí. Pues verás, lo abro... Ajá. ...y no hay cuerpo. Pero... ...la parte de abajo... ...es su antiguo diario. No jodas. No sé qué contarte. Otra ciudad perdida, destruida. Y, eh... ...logramos salir conmigo. Por los pelos. Increíble. Ya. Ya. Ya te digo. Ojalá hubieras estado. No, es literalmente increíble. Me dices que te encuentras con una mina de oro arqueológica tras otra... ...y que de algún modo acabas siempre sin nada. Sí. Bueno, es la historia de mi vida. Pero sí que he pillado algunas cosillas aquí y allá. Ajá. Así pagué el coche, la casa, el anillo de compromiso... El anillo de compromiso. Estoy casado. Me cuesta creerlo, Elena. La de las historias es mi mujer. Tienes que conocerla. Esta noche a cenar en mi casa. Ven a cenar y se lo cuento todo sobre ti. Mierda, si le cuento todo sobre ti. Nathan. Estoy metido en un lío. ¿Qué? ¿Qué lío? ¿De qué clase? ¿Te suena el nombre, Héctor Alcázar? Sí, el señor de la droga. El carnicero de Panamá, ¿no? ¿Por? Es una historia graciosa. El último año fue mi compañero de celda. Así salí de la prisión. ¿No vas a leer esta noche? Samuel, ven aquí. Escucha. Los guardias. Están cantando. Ya, estarán borrachos. Quizá. Pero están contentos. ¿Cómo pueden estar contentos con su triste vida y su miserable sueldo? Pues, porque tienen mujer y un hogar al que volver. ¿Y nosotros qué? Sin ofender. Tenemos ambición. Y cuando salgamos de aquí, esa ambición nos llevará a lugares que esos idiotas no pueden ni soñar. Pues genial, brindo por tu optimismo. ¿Qué harás cuando salga, Samuel? Si es que llego a salir, seguro que te lo imaginas. Pues sí. Pero quiero oírte decirlo. Encontraré el mayor tesoro pirata de todos los tiempos. Del que me has oído hablar hasta hartarte. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es como una nana para mí. ¿De verdad crees que lo encontrarás? Si tengo la oportunidad. Por supuesto. Ambición. ¿Cómo es esa cita de Avery? Soy un hombre de fortuna y debo buscar mi fortuna. Me gusta su forma de pensar. ¿Qué ha sido eso? Vienen a poner. La oportunidad de tu vida. Señor Alcázar. Me alegro de verlo. Sáquenme de aquí. Uf. ¿Qué hacemos con él? Samuel. ¿Listo para buscar tu fortuna? Sí. Vámonos. Usamos al hermano. Héctor Alitaza. Los demás están en posición. En camino. Todo va de acuerdo al plan, Samuel. Fantástico. ¿Desde cuándo lo tenías todo planeado? Desde el día en que llegué aquí. Samuel, no te quedes atrás. Tenemos que ir más rápido. Dios de puta. Pedazo de mierda. Ocúpate de la puente. Nunca saldrás de aquí. Silencio. Dios. Son unos sádicos. Le hacemos un favor al mundo. Toma. Te hará falta. Madre mía. A ver. ¿Te acuerdas de cómo se usa? Sí, es como montar en bici. Abran todas las puertas. Héctor. Si haces eso, iniciarás un puto lotín. Ja, ja. Exacto. Háganlo. No te haces eso. No te haces eso. No te haces eso. No te sonra. Es una cosa. ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Vamos! 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 ¿Me han matado? Pues sí Ya hice yo que me estaban dando de todos lados ¡Hasta en el que me he entendido! A ver Vamos a aguantar un poquito aquí ¡Venga! ¿En serio? ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Pabrón! Dios, me está reventando, eh El de arriba Le he dado la cabeza Cuando el triangulito ese se pone En naranja Es que le das en la cabeza El plan funciona ¡Sí! ¡Ya veo! ¿Y ahora qué? Estamos en posición ¿Están listos? ¡Sí! Busquen dónde cubre Samuel Cúbrete detrás de algo ¿Qué? ¿Por qué? ¡Hárlo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Estamos bien! ¡Gracias, gringo! ¡Estoy bien! ¿Y este gringo? ¡Estoy bien! ¡Y este gringo! ¡Dios, tios, tios, tios! ¡Ahora, ahora! ¡Estás cargando! No sé si le da en la cabeza o cuando muere, creo Hijo de puta Es cuando le das el ultimo golpe Dios, el puntero, ¿habéis visto cómo se va? Para que te pueda esperarle en la cabeza Con varios tiros, el retroceso Se mueve, el punterito que tiene Pequeño Está bien hecho También mola, vaya Aquí es donde no tiran la paliza La lavandería esta Mierda No te quieres morir Una cosa es difícil y otra cosa es que ser inmortales Las piernas Jodete, cabrón A tomar por culo Pasó mala calva Pasó mala calva tú también En serio, te he dado, cabrón Vamos ¿Dónde está Noder? ¿Dónde está Noder? ¿Dónde está Noder? Cuánta munición Esta va bien Vamos Madre mía Ahí, ahí Bien Tenía que haber esperado un poco Encima que le doy al puto barril Vale, cuidado Dios Vale, se le dio al barril ya No he hecho las plussing antes No he hecho las plussing antes No he hecho las plussing antes Se las arreglé Ay, Dios mío Hay otro barril No, no he hecho las plussing antes No, no he hecho las plussing antes No, no he hecho las plussing antes No podemos parar a descansar No he hecho las plussing antes No, no he hecho las plussing antes A ver si se sale una prisa Fácil, sencillo y para toda la familia Joder Agua Toma, Samuel, bebe Oh, no, no, estoy bien, estoy mejor de bien Toma, estás deshidratado Vamos, bebe Gracias En fin ¿Qué hará ahora Samuel Drake? ¿Qué haré? Darme un buen baño Dormir en una cama Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama Y buscar a mi hermano Eso es un buen comienzo Sí, lo es Entonces ¿Cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? No lo sé Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar Dijiste que sabías dónde está Sí, lo sé Pero Verás No es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja Pero tengo algunas listas Deténgase aquí Te va a leer la gardilla Vale, vale Espere Espere ¡Ey! ¡Con calma! Me caes bien, Samuel Y más importante Te creí Por eso estás aquí Puedo conseguirlo, vale Necesito tiempo Dame un cuchillo Verás El problema es Que tengo ahora un montón de dudas Héctor, escúchame Lo encontraré Te lo juro ¿Cuándo? En seis meses La gente es barra Siempre pide más tiempo del que necesita Tres meses ¿En tres meses? Tres meses La mitad del tesoro ¿Puedes hacerlo? Dilo Tres meses La mitad del tesoro Ahora Si huyes O intentas esconderlo O haces algo estúpido Como acudir a las autoridades Lo sabré Y cuando menos te lo esperes Apareceré En ese momento La muerte te parecerá un regalo Madre mía Era mejor estar en la cárcel Toma Vamos A ver El pueblo más cercano Está a diez kilómetros por ahí Hacia el amanecer Llevas mucho sin ver un amanecer, ¿eh? Vamos Cuando lo encuentre ¿Qué hago? Tranquilo Cuando llegue el momento Vendré a por mi parte Buena suerte, Samuel Vaya lío Estás metido Amigo Así que Alcázar me dejó salir Y... Aquí estamos Mal asunto Retomamos el rastro Donde lo dejamos Y... ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro Cuando Rafe y yo escapamos Usó la fortuna de sus padres Para comprar la tierra Que rodea la catedral de San Dimas Peinamos ese sitio durante semanas El tesoro de Iberi no está ahí Aunque eso no ha detenido a Rafe El capullo lleva años excavando Y no ha conseguido una mierda No me sorprende ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones Y bueno Apuesto a que Rafe no tiene esto Es increíble lo que puedes encontrar en internet hoy en día Solo es la cruz de San Dimas Solo la que encontramos estaba rota y era hueca ¿Te acuerdas? Joder, está entera Iberi hizo más de una cruz Así que lo que falte La de Panamá Seguramente es de aquí dentro Bueno, vale ¿Dónde está? Oh, esta exquisita pieza Se va a subastar dentro de tres días En la Hacienda Rosy ¿La Hacienda Rosy? ¿La conoces? Pues sí ¿Y cómo piensas lograr invitación Para una subasta ilegal exclusiva Y llena de guardias? No es que haga falta una invitación Invitación ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? Ni con una segunda hipoteca sobre mi casa tendría suficiente Ya, intentarás robarla, ¿verdad? No Intentaremos Oh, no No, tío Escucha No puedo Lo dejé ¿Qué? No Ya no hago esa clase de cosas Además Hay un montón de tíos Que están mucho mejor equipados que yo Para esta clase de cosas ¿Como quién? No sé Como Dios ¿Por qué era? ¿Charlie Catter? No Ha abierto el móvil Es para la agenda No voy a confiar ni en Charlie Ni en nadie que tengas en ese teléfono Es mi vida ¿Entiendes? Te necesito, hermano Pero, tío Sam Tiene que haber otro modo No con el tiempo que tenemos Y, desde luego No con el que hacer Va a llamar a Elena, ¿no? Hola, cariño Soy yo Sí Escucha No te lo vas a creer Jamison Acaba de aparecer Con los permisos Uh, le está mintiendo Sí Lo sé Lo sé Pero Parece que el trabajo en Malasia Sí sale al final Estás metido en un lío, amigo Las mujeres siempre Saben que mientes O lo descubren A lo largo O sea que Chandeliers Más de abajo Muy bien Solo un montón de delincuentes Ricachones Arreglados para la fiesta Y ni el menor rastro De Solivan Aún hay tiempo de sobra Parece que el almacén Está en el edificio Tras la mansión ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba Me pregunto ¿Qué tendrán guardado Allí dentro? Piensa solo En la cruz de Avery ¿Quieres? No sé ¿No quieres nada Para tu mujercita? Qué majo Vamos a lo fácil Muy bien Fácil Sería más fácil Si estuviésemos tú y yo solos Ya estaríamos dentro Sí, no sería bonito ¿Tienes al menos un plan B Por si el viejo Sullivan decide rajarse? No, no se rajará ¿O por si hirvillan? A Sam Él conoce a los que llevan la subasta Pasará por la fiesta encancelando a todos Subirá y nos abrirá la ventana Es un buen plan Venga, va Adelante, dilo ¿Y si roba la cruz y se la quiere? No haría eso jamás Víctor Sullivan Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, se la ha jugado a otros en el pasado ¿A nosotros no? No, a ti no Sé que nunca os habéis llevado bien ¿Te quedas cortado? Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia No, no, no Mira Necesito que también confíes en él Vale Vendrá a buscarnos Pronto Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí ¿Ves? Confea Intenta no mancharte Gracias Bien Bueno Dos horitas llevamos dándole caña a esto ¿Quién fue ladrón? Lo sigue siendo, ¿no? Como digo Dos horitas llevamos dándole caña a esto Y evidentemente voy a tener que dividir este vídeo en varias partes Porque vamos El juego es impresionante Me ha tenido aquí enganchado un par de horitas Pero que se me ha hecho súper rápido Como si viésemos una película La vamos jugando Y vamos viendo esa cinemática Esa transición de gameplay cinemática Que es brutal Creo que puede ser uno de los mejores juegos Seguro El mejor prácticamente Que ha hecho Naughty Dog Increíble La verdad Muy guapo Muy guapo todo Espero que os haya gustado tanto Y nos vemos en el siguiente vídeo Mañana Hasta pronto Chao Chao